A la novela le queda un mes, le quedan trece capítulos, no, doce capítulos, no, trece, trece capítulos, la novela tiene 83 capítulos, vamos de nuevo, corte. A la novela le queda un mes, le quedan trece capítulos y al final, capítulos bien importantes y nada, esperamos que no se lo pierda y que le guste un montón y que la recuerden con mucho cariño, así como el de Batey o Tierra Brava. El rostro de los días, visualícenlo, el rostro de los días, aquí compartiendo con la revista Lamba Madre, agradecidísimo por estar aquí, un besito para la pequeña Ailoa, 20 años después, aquí no. El día no creció ya, por eso no tiene hambre. ¡Gracias! ¡Gracias!